Saludos, Karen Mondaces. Vengo con un video flash para aquellos que estén teniendo problemas con el desafío de Shadow on the Brace Guardians on the Planet avanzado que es básicamente un evento de Final Fantasy VII en el que pueden conseguir, bueno, ¿qué es esta Monda? Una perla de transición que es bastante rara. Quizás estén teniendo problemas, quizás no, respecto a la nueva mecánica de la barrera esa azul de mierda. Entonces en el día de hoy vengo a mostrarles cómo Monda se lidia con esa Monda. Entonces primero que nada, ¿sabes? Como no puedo llevar mi propia unidad y quiero acabar esto en un turno, entonces me va a llevar a un Chainer de Stardust Rey. ¿Clau tiene Stardust Rey? Sí. Entonces me va a llevar a este Clau de Ariel. ¡Listo! La cuestión es la siguiente, ¿qué van a necesitar para vibrar a este perro? Van a necesitar una unidad que tenga una habilidad que golpee muchas veces y con muchas veces no me refiero a un ataque que tenga varios golpes sino que sean múltiples casteos. En este caso una de las habilidades de Rosa que es Radiant Arrows hace de 6 a 8 ataques. ¿Sí? Si lleva dos armas hace de 12 a 16. Esto es porque esa barrera azul no se rompe con daño sino con cantidad de golpes. Entonces ella en total va a ser un total de 18. Ahora, cuando ustedes entren al enemigo y le den a analizar, libra, escáner, lo que sea, como sea que se llama esa Monda, ustedes van a ver que a la parte superior izquierda hay íconos de armas. Bueno, si una unidad con esas armas equipadas la golpea, va a romper la barrera más fácilmente. Entonces en este caso cuando ustedes hagan libra, si quieren lo pueden probar, van a salir garras y espadas, espadas largas. Entonces eso fue lo que yo equipé, una garra o un puño y una espada larga. Ahora, la cantidad de daño que le hacen a la barrera también va a depender de la raza del enemigo. Entre más matas tengan a la raza del enemigo, mejor. En este caso es un Reaper, entonces yo le armé 150. Me estoy yendo como a los valores máximos. No es necesario que armen tanto mata Reapers o mata raza específica, pero pues yo lo hago por si acaso. Y le armé el Under Killer, ¿listo? Entonces, llevarlos con la unidad que golpea varias veces esos tipos de armas. Y el resto, apenas se rompa la barrera, pues ya es lo convencional. En este caso pues voy a llevar a Tifa X, Neo Vision X2, mi pez, porque ustedes saben que yo soy super su wey. Y pues lleva a matar Reapers 200%, lo tradicional. El asunto es la barrera, entonces ahorita van a ver. Las misiones, creo que no hay misiones raras. De hecho es la primera vez que voy a usar el... El... El EV de Tifa, entonces no sé. Creo que se castea super rápido, entonces me perdonará si algo. Entonces, póngale cuidado. A este enemigo en especial, a este no se le puede romper la defensa del espíritu. Entonces, romper la defensa del espíritu no hace la diferencia. O al menos eso creo, no sé. Entonces ahora vamos a castear dos veces esa habilidad que golpea muchas veces. Y con eso la barrera se le va para el piso. Se me dio por curiosidad, listo, ya está roto. Y lo sigue golpeando, ¿sí ven? O sea, sobra un poquito. Me dio curiosidad y le metí... Primero lo puse sin matas y luego con matas. Y pues con matas hace más... Hace más daño. Y pues aquí ya es lo tradicional. Pues lo tradicional entre comillas, ¿no? Porque igual la batalla no sé si sea fácil o difícil. Pero yo quería hacerla más sencilla. ¿Listo? Entonces, Stardust Ray. Stardust Ray. Stardust Ray. Stardust Ray. Stardust Ray. Stardust Ray. Ah, preciosa, mi pez. Y Final Heaven. Entonces me imagino que esto será súper fácil, ¿no? Ok. Listo, mi pez. Así es como se farmean estos tipos de bosses. Más adelante creo que se vuelve común esta mecánica. Pero entonces tengan eso presente. Analizar al enemigo. Mirar qué armas. A qué armas es débil. Armas súper raro, ¿no? A qué armas es débil. Llevar con esa unidad que golpeé muchas veces. Rosa, pues creo que la... Y-Mesh Rosa es la opción más recomendada. Pero hay varios que tienen ese tipo de habilidades. Y llevar matas y ya. Por mí ha sido todo. Les hablo de Kamikiru y les deseo... Un muy buen día.